y hay un dicho que dice que la cigüeña y los Poodle llegan de París por su belleza y hoy vamos a conocer más sobre esta raza tan hermosa y tan querida en los Estados Unidos y el mundo de los perros que son los Poodle y para eso le damos la bienvenida a Ginette Villalobos y a Brian que es el dueño de esta belleza que se llama Bruna. ¡Hola hermosa! ¿Cómo están? Miren qué belleza. Bueno, Ginette, cuéntame cuáles son las clases de Poodle que hay y cuáles son las principales características de esta raza tan hermosa. Bueno, las tres diferentes clases que hay son los tres tamaños. Está el Toy Poodle que es el más pequeñito, está el Medium que es el medianito y está el Standard que es este hermoso ejemplar de Poodle que tenemos hoy que se llama Bruna. ¿Y eso cuando uno va a comprar uno puede escoger que sea la una, la otra o la otra? Sí, cuando es un breeder reconocido que tiene y que conoce de la raza y que ha hecho la investigación y que está avalada por el American Kennel Club que es el lente, quien garantiza que sus características sean específicas. O sea, que el Toy Poodle sea pequeño, que el mediano sea mediano y que el grande sea grande. Ok. Bueno, y esta raza, ¿cuántos años puede vivir más o menos? Ellos tienen un promedio de vida entre 12 y 18 años. Ok. ¿Y para qué tipo de personas podría ser una raza como esta? ¿Para un niño, para una familia? Ellos son especiales para toda la familia. Tienen unas características de comportamiento increíbles, son muy buenos, dóciles, fáciles de entrenar. Que lo diga Brian, que es el dueño. Creo que la tienes hace un año, ¿no? Sí, hace un añito nada más. ¿Y cómo ha sido la convivencia con Bruna? Es espectacular. Como dijo Gina, nosotros tenemos una familia bastante grande y ella es súper tranquila con toda la familia, saluda a todo el mundo, no ladra, se comporta muy bien en la casa. ¿Es protectora también? No, bueno, no tanto. Es juguetona lo que es. Muy juguetona. Oye, pues cada vez que vamos a comprar una mascota, nos preguntamos si sea una pregunta no tan chévere, pero ¿qué enfermedades puede tener uno? Los Poodle pequeños o el Toy Poodle sufren muchísimo de los ojos, de catarata. De hecho, sí has visto, porque es una raza muy popular, que ya cuando están en avanzada edad tiene los ojitos blancos. Y en el estándar, en los perros grandes, sufre mucho de la displasia de cadera. Ay, qué pesar. Sí, pero todo eso se puede manejar. Con una buena alimentación y suplementación podemos llegar a que tengan buena salud y que no sufran tanto de estas condiciones. Bueno, una de las características de esta raza, obviamente, es su pelo, su peinado, y sabemos que es una inversión que hay que tener en cuenta. Sí, señor. Cada cuanto se le corta el pelo, este look que trae Bruna está hermosísimo. Sí, ellos son un perro de alta demanda o alto mantenimiento, porque su pelaje es muy rizado y tiende a anudarse con mucha facilidad. El Poodle sale al pasto y está mojado y no lo cepillas y eso es un nudo en sus patitas. Entonces, se recomienda cepillado frecuente y un grooming cada 15, 20 días como máximo, un grooming profesional. Detrás de cámaras hablábamos que hay una raza muy parecida que los mezcla, ¿no? Esta no, esta es la original. Sí, ella es la original. De ahí es donde salen las mezclas estas que están saliendo de nuevo. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por visitarnos hoy. Sobre todo tu Bruna, estás hermosa, bienvenida siempre. Y bueno, sabemos que nos encantan los animales, así que bienvenido siempre cuando quieras. Gracias.